Yao, ah, 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 yao, estoy cavando tu lápida, no te lo escondigo porque mis rimas si son muy prácticas Que te gusta sangre, que fea sántica, si a ti te puedo sacar sangre hasta en temática Hasta en temática, hasta en temática, si era más de la condición te hubiera dicho que mierda es práctica ¿Sabes por qué? Porque soy una máquina y lo siento para que hoy día firmale tu lápida Pero yo rime con lápida, estoy bien con un que mal, pero a ti te considero como práctima Así que no puedes lastimarme, hermano, yo puedo practicar, tengo derecho a equivocarme No dijiste práctima, no dijiste práctica, pa' la otra no fumes y te va a dar la pálida No, hermano, es imbécil de mierda, no entiendo ya ni se perfuma Hermano, ¿y por qué? ¿Perfumar me debo? Hermano, si quieres cochino puede ir, me atrevo Y yo así nada te debo, si me confundí de nuevo es para ver si me corregías de nuevo De nuevo con de nuevo, ya te corregí otra vez, voy a volverte a corregir luego Dicen, ay, yo bañarme no debo, siempre cuando salgo porque acaso perfuma el huevo Es egocentrismo, te voy a decir que perfumarse y bañarse nunca puede ser lo mismo Yo me referí a echarme perfume, son días comunes, quizás me lo echo un lunes Bañarse y perfumarse no es lo mismo, yo me baño y me perfumo, eso es profesionalismo Profesionalismo, pero igual si todas las rosas se pasó lo mismo Yo lo sé, está bien, hermano, yo sé que me trabé Pero sabes cuál es la diferencia que yo suelto RAP Y que nunca en la vida yo así te criticaré Última Pero si toda la vida me has criticado, cuando estamos batallando, no cuando estamos sentados Yo tampoco te criticaría afuera, pero acá hay que criticarte para poder hacerte una carrera Bien ¿Quién pasa la siguiente ronda a la cuenta de 3, 2, 1? Réplica, réplica y un voto, camarena, hermano Réplica 3, 2, 1, 2 por 2 Yo no entiendo quién es el mejor, el que muerde y ladra O el que le cambia las letras a las palabras Esto le cambia las letras a las palabras De que soy César Vallejo, tengo un diferente habla Si un diferente habla, muérdete las uñas Tú no eres César Vallejo, no me llegas ni a cuña Yo no tengo uñas, te cortas para ser aseado Para que te respeten siempre en lo improvisado Mi bestia se corta para ser aseado Yo me las dejo para dañarla a su germa como desgraciado Millao, no eres exitoso Tú siempre te cortas las uñas con la boca porque eres ansioso No, 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 no soy ansioso Solamente las batallas me hicieron entender que no soy nervioso ¿Cómo que no eres nervioso? Si siempre sientes angustia cuando alguien te puede quitar su cosa No hay que, sin sufro de ansiedad Hay que sufrir de algo para encontrar la felicidad Yo también sufro de algo para encontrar la felicidad Pero la diferencia tuya es que yo lo hago a velocidad Si no piensan que a mi me favorece el costo Cuando tengas medallas realmente sentirás lo que es estar orgulloso Me consideraban bruto, por mi me hasta surco Cuando solamente me buscaba un cupo ¿Para que te buscas un cupo? Si lo que buscas durante dos meses lo gano en cinco minutos es que quería entrar FMS pero ahora me llega el piso es como eres 5 meses mueres 5 meses quiero escucharte decir lo mismo cuando en unos años regreses en unos años regreses pero quien va a estar putero Cafú segundo puesto NS no vas y segundo puesto NS no ves lo que te preocupa mire lo que te favorece y es que como me doy cuenta que tu carrera no valió la pena pasa Camarena hermano 2 votos a 1